bienvenidos a low-code la programación del futuro la presión de las empresas por digitalizarse rápido combinada con la escasez de talento tick ha hecho que algunas compañías adopten las herramientas low-code como una solución para poder generar desarrollo de software de una forma más rápida más rentable y con mayor retorno de la inversión ya que no requiere conocimientos extensos de programación con código en nuestra serie de podcast dedicados a las plataformas low-code nos proponemos junto con nuestros invitados entender el mundo low-code y el futuro del desarrollo de aplicaciones con solamente conocimientos básicos de programación no te pierdas este capítulo de low-code la programación del futuro bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de podcast sobre el low-code donde estamos descubriendo esta nueva tecnología llamada a revolucionar la manera en cómo las empresas y las organizaciones desarrollan de forma mucho más acelerada de forma mucho más democratizada sus necesidades de tecnología y aplicaciones hasta ahora pues hemos hablado de loco desde la perspectiva de las empresas integradoras las empresas que ayudan a otras empresas a aplicar low-code lo haremos también desde otros puntos de vista como por ejemplo desde las empresas finales aquellas que realmente necesitan usar la aplicación de desarrollo en desarrollar low-code lo haremos desde el talento descubriremos los cities en developers hoy vamos a centrarnos en los que fabrican la tecnología empresas líderes que por cierto han participado en nuestro estudio sobre el low-code nuevo paradigma en el desarrollo de software y que pues nos van a dar sus puntos de vista de cómo está el mercado en españa de cuáles son las perspectivas de futuro y sobre todo sobre todo nos gustará que nos cuenten cuáles son esos casos de uso en las empresas realmente están encontrando más valor usando sus tecnologías estas empresas son service now apian salesforce y mendix vamos a organizarlo en dos bloques primero vamos a hablar con oscar faura él tiene un rol para toda emea dentro de la compañía y es consultor de now platform up engine solution dentro de service now también contamos con oscar garancia de andoin y que dentro de la compañía apian es señor director alliances en apian corporation vamos a arrancar con nuestros dos primeros invitados de lujo dejadme que lo diga de nuevo y bueno para ello dejadme que diga solamente unas palabras sobre lo que nos encontramos en el estudio y es que parece que algunos analistas dicen que el loco en general en europa en eeuu y en el resto del mundo va a crecer mucho durante los últimos años a ritmos de 30% anual hasta el 2030 pero cuando les preguntamos a los fabricantes que están desarrollando negocio en españa nos decían en españa va a crecer a ritmos del 100% quiero saber si son muy optimistas o realmente estamos hablando de un mercado todavía por desarrollar quizás un poco más retrasado en los casos de uso y me gustaría empezar por aquí vamos a empezar por ejemplo pues con uno de los oscars evidentemente oscar faura de service now oscar me gustaría que nos con que nos contaras un poco pues cómo ves el mercado español en estos momentos pues la verdad que lo primero gracias jordi por esta oportunidad que nos dais y comentarte que la verdad que nosotros vemos el mercado en españa que no es una excepción al resto de lo que está pasando en el mundo vemos que las especies las empresas españolas están buscando cada vez más de la manera de reaccionar ante cualquier cosa que venga y que además esa forma de reaccionar está sobre todo orientado a una agilidad total que es lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años de pandemia que todos nuestros clientes al final necesitan ser muy rápidos responder de una forma súper ágil a las necesidades que han ido saliendo y que han salido de forma totalmente insospechada y que además se tiene que reducir el time to market de una forma drástica vale y que ya no podemos esperar meses o años a la hora de construir aplicaciones además también lo que estamos viendo es que cada vez se nos pide que tengamos que tengamos la capacidad de simplificar la forma en la cual se construyen esas aplicaciones de forma que no solamente nuestros expertos o nuestros desarrolladores con un gran background tecnológico sean capaces de desarrollar esas aplicaciones sino que además seamos capaces de tener cada vez perfiles más bajos desde un punto de vista técnico que sean capaces de construir esas aplicaciones que es lo que nosotros estamos viendo muchísimo en este en este panorama dentro de dentro de españa pues que una de las cosas que más valoran nuestros clientes de servicios son nuestras capacidades de automatizar procesos y la posibilidad de incorporar herramientas que a día de hoy ya tienen y que a día de y que no tienen intención de tirar a la basura y que necesitan hacer sin embargo que formen parte de sus aplicaciones digitales y que y de sus iniciativas de transformación también otra de las cosas que estamos viendo es como te comentaba anteriormente la necesidad de tener distintos tipos de perfiles de desarrollo unos que sean mucho más avanzados que tengan un background tecnológico que permita construir componentes que a su vez el otro tipo de perfil sea capaz de reutilizar en múltiples ocasiones y construir por ellos mismos aplicaciones y luego también otra de las características que estamos viendo que es muy interesante es como los clientes nos reclaman el poder gobernar las aplicaciones construidas con herramientas local no code aquí lo que estamos viendo con mucha fuerza es como los centros de excelencia están ganando cada vez mayor relevancia y a su vez necesitan cada vez más mecanismos que les permita automatizar lo máximo posible las tareas típicas dentro del gobierno del desarrollo de aplicaciones por ejemplo nosotros estamos viendo que hay una clara tendencia que se os pide que se facilite y se simplifique el acceso a esos citizen developer oa esos desarrolladores local no code a estos entornos local no code luego además también que se den mecanismos para automatizar lo que son las pruebas funcionales y sobre todo automatizar los controles de calidad porque al fin y al cabo cada vez va a haber un volumen mayor de aplicaciones y estos centros de excelencia no pueden escalar hasta el infinito vamos lo que me gustaría resumir para finalizar es que en españa lo que es el mercado lo conocó lo vemos que está más activo que nunca y que las tendencias que estamos viendo en el día a día es la integración es clave el poder incluir distintos tipos de perfiles de desarrollo es lo que nos va a permitir dar la respuesta a las necesidades que tenemos con nuestros con nuestro negocio y que el gobierno nos debe de garantizar que lo que se está creando lo que se está construyendo está a la altura de las circunstancias gracias oscar me quedan muy claros algunas de las ventajas que las herramientas loco y en este caso pues vuestra herramienta service now aporta a las compañías en términos de productivizar y automatizar ciertos procesos como el testing como el desarrollo ayuda en la en la gobernanza a otras personas del fuera del área y puedan participar en el programación de software me gustará volver a este tema en el siguiente bloque donde me tendréis que contar lo digo para que os lo vayáis preparando casos de uso concretos ahora paso a oscar garcía de andoín y también me gustaría que nos contaras no como desde apián veis este mercado español desde el punto de vista de madurez en la adopción del loco claro que sí jordi muchísimas gracias y encantados a todos coincido mucho en el análisis que ha hecho oscar y en relación a lo que lo que ha sido el estudio no yo creo desde apián vemos y estamos asistiendo a un cambio sin precedentes en lo que es la evolución de lo que sumado también a el contexto actual cobi no con esas nuevas formas de trabajar esas formas híbridas no la transformación digital de las de las propias empresas las las apariciones de nuevos modelos de negocios servicios digitales no además sumado a lo que mencionabas ante esa agenda de 25 del gobierno está haciendo que las compañías tengan que responder de manera rápida ágil y sencilla no a su vez tiene que seguir creciendo tiene que seguir innovando tiene que ser resilientes operativamente y percibimos también que hay una serie de problemas problemas desde el punto de vista de presupuestos desde el punto de vista de recursos no hay una deuda técnica que encorseta y que no permite responder de manera rápida ágil y sencilla ese nuevo contexto aquí lo que lo que vemos si entorno un poco más en el en el loco lo que estamos viendo es que el loco de final es una forma de responder hasta ante este contexto tan cambiante y instructivo por un lado sabemos y estamos viendo que es un facilitador del cambio estamos viendo al loco como facilitar ese cambio que tiene cada vez más un mayor impacto en los negocios un poco la transformación que estamos viendo ese ese tipo de problema de negocio que estamos resolviendo problemas de negocio mucho más core mucho transformas transformacionales y vemos un poco cambios en ese sentido no adicionalmente un poco como comentábamos antes estamos viendo que estamos demandando tecnologías en el que pueda ser el propio loco pero tecnologías también que permitan automatizar las empresas de extremo a extremo de procesos más complejos a procesos más más robóticos por así decir incorporando tecnologías como inteligencia artificial no y eso es un elemento importante que vemos no que lugar faciliten a desarrollar automatizar las aplicaciones de manera mucho más rápida hay un informe de forester que hemos hecho para para apian en el cual decimos que el informe dice que desarrollamos hasta 17 veces más rápido en entornos tradicionales no reduciendo los costes también de formación los costes de mantenimiento de las aplicaciones por lo tanto esto tiene mucho impacto en el negocio no vemos también en nuestros clientes que ya está dentro de las agendas del tío y el ceo como elemento transformador estamos percibiendo que suba ese nivel no tenemos algunos ejemplos donde estamos hablando con los propios teos y otro elemento también fundamental por concluir mi intervención va un poco en relación a nuestros socios de negocio que implementan están percibiendo loco como un elemento muy importante en el que les sitúa de manera mucho más estratégica en sus clientes en sus negocios de manera transformacional y están haciendo muchos esfuerzos en llevar recursos al al mercado no por lo tanto y por concluir ante un contexto tan complejo y tan cambiante no en este momento el low cost es la la tecnología que va a ayudar a responder de manera rápida ágil y sencilla este a este contexto muy bien hoy oscar ya que te tenemos aquí seguimos contigo en dos minutos porque sabes que este formato del podcast tiene que ser ágil y poco tiempo no pero que nos cuentes casos de uso de cómo estáis ayudando a compañías en españa a conseguir todas estas beneficios no todos estos beneficios que aportan lo mejor sí sí yo como te decía por un poco general estamos viendo a proyectos más grandes más core más transformacionales no proyectos por así decirlo de transformación de una aseguradora por ejemplo proyectos más de siniestros por así decirlo proyectos de b2b pero si queréis hay un caso muy interesante en un cliente en concreto que se llamamos en wills que es una yo invento de entre dp y ng de reciente creación creada en el año 2019 que gestiona molinos de viento en más de ocho países para españa y usa y tenía el reto al ser una compañía nueva creación pues cómo crear esas aplicaciones de negocio que permitiera crecer y que permitiera responder a todas sus necesidades operacionales no aquí hay algún dato interesante en relación en ocho meses hemos sido capaces de construir 12 aplicaciones de negocio para entornos financieros recursos humanos con unos elementos muy importantes que facilita el loco no que si los ahorros en los tiempos un 25 por ciento del ahorro de tiempo de la de desarrollo estas de las personas propias aplicaciones reducción de costes también en un 75 por ciento y luego un elemento muy importante facilita la toma de decisiones al tener la capacidad de unir personas procesos y datos en un único entorno y potenciar esa agilidad yo creo que esto es un elemento muy importante loco de alguna manera poder construir aplicaciones de negocio de manera muy rápida y sencilla oscar muchísimas gracias por compartir aquí vuestra experiencia y testimonio el paso a oscar faura en este caso no si nos puede complementar también su visión y casos de uso ejemplos que estéis aplicando ya en españa con vuestros clientes sí claro pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo como lo que comentaba comentaba oscar anteriormente que vemos que cualquier tipo de compañía y en cualquier tipo de sector cada vez hay una mayor necesidad de construir aplicaciones loco no co pero en nuestro caso donde vemos sobre todo que estamos teniendo un mayor crecimiento y estamos se nos está reclamando que cada vez estemos más es en el área de desarrollo de soluciones de negocio como ha comentado oscar en áreas de servicios globales y en la transformación y la modernización de entornos de erp en este caso lo que yo quería contaros es una de nuestras referencias del año pasado que estuvimos trabajando en una gran compañía española del sector energía en el que les hemos ayudado con el programa de transformación estratégica del área de servicios globales que dentro de sus objetivos estaba lo que era encontrar la tecnología que permitiese personalizar la experiencia del empleado la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque lo hemos conseguido al final en en torno a unos cinco meses fuimos capaces de ayudarles a construir un portal único a automatizar más de 100 servicios que todos los empleados pueden consumir desde un catálogo unificado y además lo puede hacer desde cualquier dispositivo y allá donde estén que era una de las grandes necesidades que tenían también para mí es muy importante de esta aplicación de esta solución porque lo que les hemos permitido es por un lado aumentar la satisfacción de los empleados porque anteriormente a nosotros no tenían una visibilidad completa de qué es lo que estaba pasando y mucho menos tenían visibilidad respecto a los tiempos de resolución sin embargo a día de hoy esto lo hemos superado y eso ha provocado que el grado de satisfacción haya crecido de una forma bastante significativa además se están controlando el cumplimiento de todos los acuerdos de servicio por lo tanto sabemos qué es lo que nuestros empleados van a poder esperar de nuestras áreas luego también otra de las áreas dentro de los aspectos significativos es el aumento en la productividad de los prestadores de servicios ya que como hemos comentado más de 100 servicios automatizados anteriormente cada uno era muy distinto a día de hoy todos los servicios se prestan de una forma homogénea y por lo tanto saben qué es lo que tienen que hacer y además hemos integrado todas las herramientas como decíamos anteriormente entre ellas cosas como como sap que nos ha permitido reducir muchas tareas repetitivas y errores humanos que antes ocurrían y luego también tenemos una visión de mejora continua con una serie de métricas definidas que nos permite el ir mejorando ese proceso que estamos ejecutando y luego finalmente todo esto ha conllevado a una reducción de costes que porque al fin y al cabo hemos potenciado el autoservicio y luego además por otro lado esto ha conllevado a poder reducir el equipo o al menos no aumentarlo dentro de lo que es la prestación del servicio y luego finalmente además hemos podido encontrar eficiencias dentro de las áreas de tecnología que nos ha permitido decomisionar múltiples de las muchas de las herramientas que se estaban utilizando anteriormente ya que se han unificado dentro de service now oscar muchas gracias me queda clarísimo reducción de tiempo reducción de costes personalización agilidad integración con el software empresarial el legacy incluso extensión de este software empresarial volveremos con vosotros para pediros un titular al final de este podcast ahora pasamos al siguiente bloque vamos a dar la bienvenida pues a dos también personas de excepción en el en el segmento de low quote en españa dos grandes compañías que están liderando también el mercado por una parte tenemos a marcel palou es dentro de salesforce es el platform account executive y también tenemos a fernando torres que dentro de la compañía mendix es cloud portfolio developer para el mercado de iberia bienvenidos a los dos gracias por sumaros a esta serie de podcast y me gustaría continuar un poco la línea no oye cómo estáis viendo el mercado en españa pero en particular en en qué casos de uso están trabajando vuestros clientes hasta ahora he escuchado casos de uso de aplicaciones a lo mejor departamentales también core como lo veis vosotros en qué clientes estáis trabajando y en qué soluciones fernando muchas gracias jordi primero por habernos invitado a esta a esta sesión y gracias por bueno pues por este tipo de iniciativas que ayudan a dar más visibilidad a estas tecnologías entonces a mí me gustaría presentar un caso de uso que creo que es significativo porque digamos que hace ver la mayoría de o toca la mayoría de beneficios que ofrecen las plataformas loco vale en este caso estamos hablando de una una compañía que es sgs es una empresa multinacional que provee servicios de inspección testing verificación y certificación y entre todos los servicios que que ofrece pues bueno tienen la parte de metodologías de mejora continua y productividad sgs lanzó una 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 petición para el desarrollo de un software de manera tradicional para poder digitalizar ese tipo de procesos porque bueno era lo que estaba demandando el mercado lo que estaba demandando los clientes y porque sus competidores ya comenzaban a tenerlo vale entonces tenía esa necesidad sí que es cierto que en un primer momento ellos pensaron en el desarrollo tradicional y lanzaron esa esa petición a diferentes a diferentes proveedores y aquí viene o entra en en entra en acción uno de nuestros partners que es sotis porque para nosotros bueno pues los partners son un un pilar dentro de dentro de la estrategia de mendix nosotros nos dedicamos a desarrollar la plataforma y ellos nos apoyan en la parte de de bueno pues de despliegue y de y de servicio a nuestros clientes vale entonces sotis propuso una colaboración propuso mendix como plataforma de desarrollo low-code y además llegaron a un acuerdo de colaboración en el cual iban a hacer un desarrollo colaborativo entre los dos vale entonces bueno esto da da como resultado una plataforma que se llama focus smart productivity es una es una es un servicio es un software as a service vale que bueno pues que ponen a disposición de los clientes de sgs y que conecta a personas procesos máquinas y distintas fuentes de información cuáles son las ventajas que obtuvieron bueno en tres meses tenían un producto mínimo viable siguen evolucionando pues a un ritmo a un ritmo que no se puede alcanzar con metodologías tradicionales de desarrollo vale esta funcionalidad o esta esta solución incluye la parte de una parte de interface de escritorio incluye un cliente móvil para poder pues bueno pues todos esos esos procesos que se llevan a pie de línea de producción etcétera pues poderlos realizar con un dispositivo móvil y han utilizado pues las diferentes fases del ciclo de vida de o de la gestión del ciclo de vida de aplicación que soportamos dentro de la plataforma es decir la ideación la colaboración dentro de la ideación la gestión de los requerimientos el cómo sotis ha ido desarrollando a medida que sgs iba generando requerimientos tienen una trabajabilidad completa de por qué se desarrolla cómo se desarrolla etcétera después la parte de la parte de customización y de desarrollo en sí vale no sólo han utilizado los componentes estándar sino que también se han beneficiado de las capacidades de extensión de la plataforma había ciertos por ejemplo dashboards o ciertas funcionalidades que eran muy específicas y han podido de una manera muy ágil customizar lo que ya estaba dentro de mendix para obtener el valor que quería que quería sgs y que van a ofrecer a sus clientes más adelante toda la parte de customización del del interface web es completamente customizada en la parte de operaciones están desplegando han desplegado la aplicación y la están operando en diferentes entornos dentro de la nube de mendix que está también incluido dentro de la plataforma y que ayuda a los clientes a ser mucho más ágiles en esa parte porque el desarrollo como hemos comentado no sólo es el desarrollo de la aplicación es decir la gestión de las aplicaciones lleva la ideación lleva el desarrollo y después lleva la operativa hay que ser ágiles al desplegar con nuestra plataforma pues bueno lo que han poder lo que lo que les permite es con un solo clic saber en qué entorno despliegan cuál es la versión que están desplegando del software etcétera y bueno yo creo que es un ejemplo muy bueno por lo comentado porque es una colaboración entre dos empresas es un nuevo servicio que aparece un servicio que no existe de una empresa que necesitaba una transformación digital hasta ahora ellos esos procedimientos de mejora continua y de bueno de lean manufacturing los estaban llevando de una manera más tradicional pues a través de whiteboards a través de documentación en excel etcétera no entonces han podido de una manera muy ágil tener un producto disponible que además es son capaces de todos esos digamos mejoras que requieren los clientes que están utilizando el producto pues llevarlas a cabo de una manera ágil y eficiente no y lanzarlas al mercado lo antes posible con lo cual pues los clientes están mucho más satisfechos y creo que bueno pues que es un resumen de lo que el loco le puede le puede ofrecer a las compañías en esos procesos de transformación digital y de y de nuevos servicios no de una manera rápida y buen resumen buen resumen fernando al final una herramienta creada desde cero no eso por as a service creado en un cloud que además es vuestro no con lo cual agiliza la implementación y además en procesos críticos no porque a veces el loco te había rastrado la fama de bueno esto está bien para aplicaciones departamentales pero cuando hablamos de cuestiones críticas donde el negocio se la juega quizás mejor el despliegue tradicional no aquí es un ejemplo de que no es no es así y que además pues le podemos añadir a parte de la seguridad y la calidad pues otros elementos como la rapidez reducción de costes agilidad vamos a pasar ahora a marcel marcel de salesforce cuéntanos algún caso de uso que a nuestra audiencia le pueda impresionar claro que sí jordi primero que todo muchas gracias por la oportunidad de participar en este podcast felicidades por el estudio y gracias a nuestra audiencia que potencialmente escuchará el podcast yo voy a ser muy concreto y muy resumido en los casos que os voy a contar os voy a contar dos casos digamos muy muy concretos porque al final cualquier proyecto de salesforce es un proyecto no code desde desde nuestro adn la solución está basada en constructores en clics y no código para que al final la parametrización y el no coach barra low coach sean el adn de nuestras soluciones el primer ejemplo que os quería dar es una empresa de una gran empresa median entertainment en el cual estábamos trabajando oportunidad propiamente de crm y donde en algunas conversaciones con el equipo del cio pues apareció la necesidad de dar cobertura a un caso digamos muy fuera de lo que sería un crm estándar no en este caso pues era una aplicación para gestionar los los camarinos y el valor fue como con la plataforma sesgos pudimos desarrollar esta aplicación en semanas en meses de hecho en muy pocas semanas tuvieron la aplicación funcionando porque al final digamos se parametrizó de una manera simple en una en una plataforma tipo sas como la nuestra y y pudieron luego tener sinergias con todo con todo lo que sería el modelo de datos y el modelo de usuario crm que posteriormente infantil el otro ejemplo es un caso de consumer goods donde ahí decidieron cambiar el transformar todo la manera en la cual desarrollaron aplicaciones digamos estas aplicaciones medias siempre decimos si yo me gusta remarcar que el objetivo del low coach no es cambiar las aplicaciones que corre de negocio vale no vamos a cambiar un rp con low coach o por lo menos no es mi visión la que vamos a tener ahora o una aplicación de facturación con low coach pero si todo un stack de aplicaciones digamos tanto a negocio como como departamentales puedes podrían ser transformar puedan ser transformadas en tecnología digamos mucho más fácil cosas como que tuvieran un modo de datos único es decir cualquier cualquiera de los de los departamentos o interlocutores podría tirar del mismo de los datos obviamente con un gobierno uno de los conceptos que ha comentado un compañero previamente óscar el gobierno es importante digamos y te no se desprende de la responsabilidad sobre el modelo y la gestión de los modelos de datos ni el quién debe ver quién con unas integraciones únicas es decir vamos a integrar en este caso salesforce con los diferentes sistemas proveedores de datos y de aquí podemos desarrollar conjuntamente ya aplicaciones para cada una de las necesidades y aquí el objetivo era tener esta plataforma base en la cual ir transformando poco a poco en las diferentes aplicaciones tanto de negocio como departamentales que tiene este esta empresa de consumer goods y obviamente reducción de tiempos en el desarrollo utilizar perfiles digamos mucho más de negocio que aporten valor directo sin tener que hacer esta traslación que muchas veces hemos sufrido entre lo que sería la necesidad hasta hasta lo que sería la entrega del valor no y más que nada aprovechando ya que estamos contigo jorge pues aprovechando que los millennials están ya hoy en día en el día a día no de nuestras empresas y que están acostumbrados a estas tecnologías digitales que puedan de alguna manera llevarse a estar ellos en primera persona en cómo se construyen estas soluciones estos y estas aplicaciones para sus para sus clientes más que tengan los dos ejemplos que quería comentar oye marcel me ha gustado que insinuarás o que me relacionas con los millennials porque en realidad yo según wikipedia estoy en la frontera soy del año 82 pero es verdad que los millennials cuando están fuera de su entorno de trabajo usan herramientas muy visuales muy intuitivas llámese whatsapp llámese netflix y luego cuando trabajan también quieren esa misma experiencia con lo cual el loco también ayuda desde la perspectiva de la implementación del usuario a que estas personas pues se cumplan con sus expectativas tú mismo marcel ha comentado oye no nos imaginamos nosotros como mínimo desde salesforce una herramienta para sustituir a la software empresarial ya implementado al legacy si en cambio en otro tipo de herramienta no me gustaría llamar la periférica porque es igual de importante pero en todo caso no sustituyendo el core aquí añado un dato y garner dice que en año 2025 el 70 por ciento de las nuevas aplicaciones es decir no las que sustituyen pero las nuevas serían implementadas con loco no sé si son muy optimistas o no me gustará saber vuestro punto de vista ya para ir terminando sobre cómo esperáis que evolucione el loco en los próximos años si quieres recuperamos fernando tu turno y nos cuentas yo creo que la evolución del loco para mí es conveniente enfocarla desde el punto de vista del ritmo del cambio no o la evolución de en dos de dos conceptos uno es la parte de los procesos de negocio vale como cuál es el ritmo del cambio actual de los procesos de negocio vale en todos los ámbitos podemos estar hablando pues de la interacción con el cliente la cadena logística los cambios en los productos por ejemplo y por lo tanto también en los procesos productivos y de calidad vale y digamos que hay que adaptar no a ese todos esos procesos a cambios continuos cambios continuos y cambios en la demanda eso es lo que en un principio pues bueno se viene llamando transformación digital pero además hay que tener en cuenta un concepto que a mí me gusta mucho que es el de el de juego infinito no hasta hace mucho tiempo pues hasta así hasta hace poco las empresas sacaban un producto lo llevaban en el mercado lo tenía en el mercado durante varios años tal etcétera y iban avanzando así no y esto ya no es posible sino que estamos en un juego infinito en el cual el objetivo del juego es continuar cambiar cambiar etcétera entonces por un lado la parte de procesos y por otro lado la evolución el ritmo del cambio de la propia tecnología cada vez surgen nuevos servicios cada vez y a un ritmo más rápido es decir cada cada pocos meses aparece un nuevo servicio para dar para hacer algo muy específico de una manera más eficiente etcétera y estamos hablando de compañías que no se dedican al desarrollo de software vale es decir son compañías que prestan otro tipo de servicios o fabrican otro tipo de productos pero necesitan del software necesitan de 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 funcionalidad para transformarse digitalmente vale entonces si queremos continuar en una compañía así donde vas a requerir de unos niveles de expertise brutales en diferentes áreas etcétera si quieres continuar siendo siendo competitiva necesitas adoptar metodologías que te permitan evolucionar al mismo ritmo que tus procesos y la tecnología no entonces al final se trata de que el local ayuda a esas empresas en en esa en ese objetivo concreto en centrarse en los casos de uso de negocio en vez de centrarse en la tecnología que es lo que estaban haciendo hasta ahora por eso entendemos que la evolución de la del del low code a pesar de como ya han dicho mis colegas a pesar de la situación del mercado español cada vez va a ser más rápida por la necesidad de adaptación y por la necesidad de evolución de las propias compañías gracias fernando marcel tú cómo lo ves a mí me gustaría decir bueno lo que sí que vemos la realidad hoy decía es que todos los clientes nos preguntan no es algo que es muy palpable y realista como yo veo que tradicionalmente siempre le pedíamos o pedíamos a los departamentos de desarrollo aplicaciones que dieran valor al negocio y esto está habiendo un cambio en el paradigma no porque lo que necesitamos es que el negocio se dé se dé valor a él mismo utilizando las herramientas de it que en este caso los fabricantes los fabricantes les proporcionamos y estas herramientas ya tienen que tener cosas hechas no es la base el low code ya les vamos a dar toda la capa de experiencia la capa web toda la capa móvil le vamos a dar la capa de inteligencia artificial para que ellos la consuman y la parametricen en su en su a sus anchas pero la clave es esta cómo cambiar este paradigma y que precisamente sea el negocio que se dé su propio valor utilizando las herramientas low code y no code que estamos desarrollando va a haber un crecimiento disparado seguramente vamos a vamos a ver una doble velocidad no como hacer en bps de manera muy rápida como poder mapear ideas locas que pueda tener el negocio en procesos digitales de manera muy rápida y validar que son casos válidos para luego implementarlos también en loco no code ya a un ritmo un poco más pausado que sean más robustas o llevarlas a sistemas digamos más más robustos o bueno no no quería decir robustos sistemas más tradicionales como podría ser por ejemplo en banca pues sistemas de core banking o sistemas digamos que no es el objetivo loco que da ellos pero sobre todo el que se pueda democratizar no que cualquier idea pueda ver la luz en tecnología en cuestión de días o semanas y sean ideas que sean mapeables y pueden verse este retorno siempre sin olvidar que al final tenemos que ir a la velocidad del negocio y los negocios la realidad es que cada vez van más rápidos es así y por eso hablamos de la tormenta perfecta del loco no en un entorno donde falta talento y donde las compañías necesitan cada vez más velocidad y agilidad para poderse adaptar pues a las nuevas reglas del mercado el low code pues es una solución que claramente es una palanca de competitividad tenemos que ir cerrando pero no me gustaría que nos marcháramos sin antes pediros un titular a cada uno de los que habéis participado en el podcast de hoy así que si os parece os voy nombrando empezamos con óscar faura te tenemos preparado óscar de service now nos puedes dar un titular sobre low code pues ya fíjate el titular que me gustaría compartir es que a día de hoy estamos al principio estamos al comienzo de todo lo que está por venir vale porque como lo estamos viendo de nosotros a día de hoy es el cambio es la nueva norma nuestro propio ceo nos dice habitualmente que el mundo nunca cambió tan rápido como ahora pero que nunca cambiará tan lento como estamos haciéndolo a día de hoy así que para mí es muy claro el cada vez se va a necesitar automatizar más y más procesos digitalizar transformar y que las organizaciones necesitan estar a las a la altura de lo que sus clientes van a esperar y necesitar y que loco loco va a ser precisamente la base para poder estar a esa esa altura y a las expectativas de este mundo tan cambiante que vivimos a día de hoy gracias a óscar óscar garcía dando in de apian como lo ves tú danos un titular pues sí desde apian la que veo muy en línea lo que lo que hemos comentado desde apian vemos loco como una plataforma unificada para el cambio que conviene la automatización completa de los negocios que conviene también el poder entender cómo son las compañías cómo son sus procesos cómo se diseñamos esos procesos y cómo somos capaces de un de automatizarlos todo en una misma plataforma y poder en sí desarrollar las aplicaciones de negocio muchas gracias marcel palau es es force yo diría que el negocio agilidad y junto con el talento van a ser las claves donde los sistemas vamos a apoyar es decir ya no vamos a estar en un mundo disjunto entre lo que sería desarrollo de aplicaciones y entrega de valor al negocio sino que van a ser ecosistemas juntos que en esta potencia y esta agilidad para para mantener estos procesos y automatizaciones de negocio terminamos con fernando torres de mendix sí pues es nuestro titular de sería la complejidad tecnológica transformada en una ventaja competitiva pues oye sólo nos queda que agradeceros de nuevo vuestra participación agradecer a los que nos han escuchado hasta el final del podcast un abrazo y nos vemos o mejor dicho nos escuchamos en el siguiente podcast una cosa parece cierta las plataformas de programación low code se van a convertir en algo imprescindible para todas las organizaciones que busquen mejorar la eficiencia operativa y aumentar su ventaja competitiva acelerando su proceso de digitalización el desarrollo de apps más eficiente la curva de aprendizaje corta el time to market más corto o el desarrollo ágil son sólo algunos de los beneficios de las plataformas low code según los expertos el uso y las posibilidades de la tecnología low code sólo van a incrementar no te pierdas el próximo capítulo de low code la programación del futuro la serie dedicada al desarrollo local tanto desde la perspectiva del profesional que quiere prepararse para programar con plataformas low code como desde la perspectiva de las empresas que las usan